Hola, muy buenas a todos curiosos en vuestro canal favorito Fabricando en la Red, el canal donde no solo aprenderás cosas apasionantes sobre curiosidades desopilantes, sino que te quedarás alucinando con el proceso de creación de cachivaches de tu día a día, tu comida rápida favorita y otras muchas cosas más las cuales puedes descubrir yendo a nuestro canal o suscribiéndote para ver todos nuestros nuevos vídeos. Y obviamente, como decimos siempre, activa esa campanilla pillín que si no, no te enteras de cuando subimos vídeos. Por último, pero no menos importante, dale un buen like para animarnos a seguir con este gran proyecto y traeros nuevos vídeos que os dejarán con la boca abierta. Ya sabéis que si quieres una temática en concreto tienes la caja de comentarios para proponerla con nuestro Instagram. Tenemos que daros muchísimas gracias por el apoyo en el anterior vídeo de las Monsters. Si seguís apoyando traeremos otro de la misma índole. Hoy os hablaremos sobre una de las obras cinematográficas más comentadas actualmente y de la cual ya existía una versión anterior estrenada en 1984, protagonizada por Kyle MacLazan. Siento si pronunciamos mal su nombre, es un poco complicado. Vamoso actor reconocido por otras películas como Sexo en Nueva York. En 2024 se ha estrenado la película de Dune, muy esperada por sus fans, desde el estreno de la primera entrega en 2021. Esta película está inspirada por los libros escritos por Frank Herbert en 1965. Fue conocido por su trabajo en el mismo año de su estreno y fue un gran éxito. Sin embargo, porque no se ha decidido hasta 2021 trasladarla de nuevo a la gran pantalla. Una de las razones puede ser por su extensa y de esa trama, ya que en este libro Herbert se inventa un nuevo universo con su propia historia, lenguaje y pueblos, lo que hace que su adaptación cinematográfica sea un verdadero reto. Aparte de su extensa historia y complicados personajes con un complejo trasfondo, como decíamos, la trama se desarrolla en unos parajes únicos que realmente fue un reto para el director de la cinta, para crear el mundo visualmente impactante de esta mítica obra espacial. Inimaginablemente, la mayoría de los lugares de rodaje que aparecen son reales. ¿Quieres ver cómo se hicieron? Quédate hasta el final. Uno de los ejemplos que se puede ver en la película más fácilmente es el acancelado de las Islas de Kim, que realmente es un lugar que se encuentra en la costa noruega. En una entrevista, el director Villanov dijo que una de las condiciones que lo solicitó para hacer en la película fue que para una de las escenas del desierto quería rodar en un desierto real. Con ello, el director quería transmitir a los actores y actrices la espiritualidad y misticismo que inspira a un lugar como este. Tan fascinante. Algunas de las tribus adaptadas para sobrevivir allí eran los Fremen, de las regiones de Arrakis. Las escenas de la cinta, rodadas en zonas más escarpadas y rocosas del planeta, se filmaron en Guadirum, una enorme zona protegida de Jordania. Que, de hecho, este paraje ya se ha utilizado para otras grandes producciones como Lawrence, de Arabia, Demartian, Rowan o Aladdin, de Disney. Las escenas que muestran la inmensidad del desierto, abierto e infestado de extrañas criaturas como gusanos de arena, se rodaron a lo largo de 11 días en el desierto de Ligua, en el sur de la península arábiga, en los Emiratos Árabes Unidos. Además, la colosal duna de Morep, de 300 metros de altura, situada en las proximidades de esta zona, resultó idónea para grabar las impresionantes imágenes aéreas de Arrakis. Como curiosidad, en la cinta, los habitantes de la ciudad-fortaleza de Arrakis se inspiran en la cultura musulmana, pero el palacio parece secado del complejo arqueológico de Teotihuacán, en México. Sobre los interiores, todo el trabajo de estudio se rodó en los estudios Origo, de Budapest, en Hungría, los mismos en los que se creó Blade Runner 2049. De hecho, la producción ocupó enormes y espeluznantes decorados, empleando el mayor número posible de efectos prácticos y haciendo un uso mínimo de pantallas verdes. Eso consiguió que las escenas se vislumbraran más realistas para el espectador y abarataba costes. Y tiempo en la parte de posproducción. Pero antes de continuar con algunos datos curiosos sobre la película, te recordamos que un 99% de nuestros oyentes no están suscritos, así que no seas como la mayoría y suscríbete. Uno de los datos más curiosos sobre esta adaptación es que en total tomó 3 años y medio en finalizar la película, y costó aproximadamente unos 165 millones de dólares. Sin embargo, en su primer fin de semana de estreno logró recaudar 40 millones de dólares, superando a la película Godzilla vs. Kong. Que por cierto, ¿qué opinas sobre esta película? Efectivamente, hablo de Godzilla vs. Kong. A fecha de este vídeo se lanzará Godzilla y Kong. ¿Qué esperas de esa película? ¿Y qué opinas de Dune? Déjalo todo en los comentarios. Sobre la banda sonora, su compositor Hans Zimmer era tan fan del libro que rechazó trabajar en T-Net con su amigo y colaborador de toda la vida, Christopher Nolan, y prefirió musicalizar Dune. Dune tuvo una primera película en 1984. Y esa película la verdad es que no salió muy bien. El propio productor David Lynch no la quiere ni volver a ver. Realmente siempre es complicado trasladar una novela a la pantalla grande, pero mucho más si te surgen todas las dificultades del mundo por el camino. Esto es lo que sucedió con Dune de 1984, y aún con todo, el resultado final no pareció convencer ni a sus propios responsables. No obstante, y a pensar de la imagen que tiene David Lynch de su película, sí que es cierto que con el paso de los años son muchos los que se han comenzado a considerar fans de este film y a reivindicarlo como una obra que merece la pena. Tengamos la opinión que tengamos, no cabe duda de que se trata de una película curiosa y nada que ver con sus predecesoras del 2021 y 2024. Adaptar las novelas de Frank Herbert parece ser una tarea hercúlea. Podremos decir que Denis Villano es el Hércules de la edad moderna. La película de 1984 se puede titular como el batacazo lynchiano. El propio David Lynch ha dejado claro que considera a Dune como el único fallo verdadero de toda su carrera. Al guionista y director no le hace ni pizca de gracia hablar en detalle sobre la producción de la película y ha rechazado numerosas ofertas para hacer una edición especial en DVD del film. Lynch cree que volverá a ver la serie una experiencia demasiado dolorosa para él. Y suena peculiar, cuanto menos, pero los trajes que llevaban los miembros de la hermandad eran simplemente bolsas de cadáveres que habían sido encontradas en un parque de bomberos abandonados en los años 20. Y para más sin ríe habían sido usadas en unas cuantas ocasiones, aunque no se le dijo a los actores hasta que el film terminó su rodaje. ¿Y tú? Si hubieras sido uno de esos actores, ¿qué hubieras hecho? Déjalo en los comentarios, aunque creemos que nada muy bueno. Sean Young tenía una prueba para el papel de Chani en Nueva York con David Lynch y Rafaela de Laurentiis. Pero no se presentó porque su agente no se lo dijo y además tenía que tomar un vuelo de regreso a Los Ángeles. El director y la productora perdieron su vuelo y terminaron cogiendo el mismo que la actriz. Cuando la vieron en el avión, De Laurentiis le pidió explicaciones, pero todo se arregló y los tres terminaron bebiendo champán y leyendo el guión juntos a su llegada a Los Ángeles. ¿Crees que Sean Young sea vergüenza de esta película? Lamentablemente no la podemos preguntar, pero la verdad es que pondríamos la mano en el fuego a que sí. Está claro que el cine es un arte y que en ocasiones hay que ingeniárselas como se pueda por la falta de recursos o para abaratar costes. En Dune de 1984 se usarían algunas técnicas que podríamos considerar sin duda peculiares. Una de ellas bien podría ser emplear preservativos para simular los tendones cuando Paul engancha al gusano. Sinceramente a mí no me hubiera gustado participar en esa película. Y bueno, como bien sabéis en las películas el vestuario puede jugar malas pasadas. En muchísimas de superhéroes se comenta. Y esto hace que los actores se puedan sentir incómodos. Lo hemos oído docenas de veces con trajes que son demasiado pesados o rígidos. Como le sucedió a Patrick Stewart en este film. Ya que dijo que era el traje más incómodo que se había puesto nunca. Max Bond Seedow dijo lo mismo. Pero no se quejaba demasiado, pues le encantaba como le sentaba el traje. Como dicen, a veces hay que sufrir un poco por moda. Y por último, ¿te podrías imaginar a David Lynch poniéndose en la dirección de un proyecto en el que no está demasiado involucrado? Parece que el realizador tampoco. Y es por esa misma razón por la que en su día rechazó dirigir Star Wars Episodio 6 El Retorno del Jedi. Para ponerse enfrente de Dune. Lynch quiso dejarle claro a George Lucas que aquel proyecto era cosa suya. Lo del surrealista director. Antes de terminar, para asegurarnos de que efectivamente has estado atento al vídeo. Te voy a lanzar una pregunta que tendrás que escribir en comentarios antes de que termine el tiempo. Ya empieza los 10 segundos, corre. ¿En qué año se publicó el primer libro de Dune? ¿Escrito por Frank Herbert? Vamos, que el contador corre. Ya te queda poco, date prisa y tiempo. Esperemos que hayas acertado. Te diremos la respuesta en el próximo vídeo. Mantente atento. Pero bueno, como siempre decimos, como todo lo bueno, todo acaba. Pero este vídeo ha sido realmente interesante, ¿no es así? Aquí acaba el vídeo, pero no estéis tristes, curiosillos, que pronto estaremos en más vídeos apasionantes de curiosidades desopilantes. Recuerda suscribirte, darle a esa campanita y machacar el botón de like. Sin más que añadir, hasta la próxima, curiosos. Os queremos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!